La Sociedad de la Medianoche Disfruta de este fondo hermoso que tenemos para contar las historias que se van generando de familia en familia y se van quedando impregnadas en los oídos y en las mentes de las personas. El día de hoy seguimos con estas historias sobre lugares embrujados o lugares encantados. Las historias que estamos manejando no las vas a poder encontrar en ningún otro lado más que en Experimenta TV en la Sociedad de la Medianoche. Así que, sin más, sin más, por el momento, el día de hoy someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche este relato que se llama El Encanto del Cerro Verde. Hay que dar un poquito de información acerca de este lugar. Su localización es en la comunidad de Palo Hueco, en el municipio de Guayacocot, La Veracruz. Los poderes de este lugar es que se encuentra lleno de oro y plata y su guardián es una inmensa serpiente. Los habitantes de Palo Hueco sienten un gran respeto por el Cerro Verde y hasta suelen dejarle ofrendas. Cuando se fundó esta comunidad aproximadamente en 1930, así bautizaron al cerro porque tenía muchos árboles e incluso ahí pasaba un arroyo. Pero de tanto talarlo ya casi no quedaban árboles y tampoco arroyos. Sin embargo, la gente del pueblo desea que a nadie se le ocurra talar los árboles ya que marca la entrada al canto. Son dos pinos comunes y corrientes que crecen muy juntitos y cada año, el 24 de junio, quien se atreva a dar un paso entre ellos pasa directamente al Encanto, un lugar muy bello donde todo está hecho de oro y plata. Lo primero que se escucha al traspasar el umbral del Encanto son las campanas de una iglesia, aunque en los alrededores de Palo Hueco no hay ninguna. La gente de la comunidad, sin embargo, no aconseja visitar el Encanto, pues a quien entra, en él muere poco tiempo después, aunque tenga buena salud. Claro, si una persona no le tiene apego a la vida e insiste entrar, se le recomienda que no toque ni intente traer nada de lo que hay allá, pues quedará atrapada o peor aún, podría provocar la ira del cerro. En Semana Santa, baja por el camino una víbora que mide aproximadamente 10 metros de largo y medio metro de ancho. Además de su descomunal tamaño, es lista y sus rayas corresponden a los colores del arco iris. En el mismo orden, inician en su cabeza del rojo al violeta y vuelven a comenzar del rojo al violeta hasta llegar a su cola. Muchos biólogos tienen un gran interés por estudiar este ejemplar tan raro, pero los habitantes la cuidan celosamente y aseguran que ella es la dueña del cerro y su captura solo les traerá desgracias. Muchos vecinos de la comodidad la vieron hace pocos años y cuando iban en un autobús, la víbora cruzó por la carretera y obligó al vehículo a detenerse. Hay varias historias acerca de animales grandes y gigantes en cuidado de algunas partes de la naturaleza que son importantes. Este cerro como tal es muy, muy, muy sagrado y no se puede perturbar. Si ya hemos visto que en algunas otras historias anteriores se podrían llevar lo que encontrasen, obviamente en el momento que pudiesen, en este relato del cerro verde, no lo pueden hacer. Ya que prácticamente es como un anzuelo para que ellos se queden atrapados en esta dimensión alterna. Aproximadamente las fechas en las que se abren estos portales son en las fechas de junio los que hemos visto. Esto es uno de los grandes patrones que hemos encontrado a lo largo de estas historias que vamos a ir presentando. Ya que pues bueno, son como parte de relación de la primavera e inicios de ciclos. Por hoy yo quisiera decirles que hay diferentes relatos que se pueden encontrar. Y este es uno de los segundos relatos que encuentro porque hay precisamente hay algo parecido a la huasteca hidalguense como les venía platicando. Y hay una relación con una gran serpiente. Ya en otros lugares se han avistado grandes animales de este tipo que son guardianes de grandes situaciones como tesoros o portales hacia otros lugares. Otra de las características que hemos encontrado dentro de los patrones es que existen iglesias que es parte de lo mismo, de la misma religión que es como que los bauticia. Así que pues bueno mis amigos quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Y que tal vez a través de diferentes redes sociales como YouNow, Periscope o Twitter están aquí. Y suscríbanse, denos un like y compartan. Espero sus comentarios en la parte de abajo. Si te sabes algún relato, con mucho gusto yo lo puedo pasar en esta sección. O grábanos un audio o un video y con mucho gusto lo pasaremos aquí en Experimenta TV. Te recuerdo que la única red social que manejamos es a través de Twitter para platicar y pues generar y intercambiar ideas. Yo te agradezco mucho. Nos vemos hasta la próxima y no dejen de visitar Experimenta TV claro en la sociedad de la medianoche.